El Fiscal General del Estado ha informado, el Fiscal General del Estado de España, que ha habido un aumento del 46% de violaciones entre menores. Una cifra realmente terrible que ha aumentado en los últimos años. Diferentes medios de comunicación haciéndose eco de esta noticia de que había aumentado el 46% de violaciones entre menores, dijeron que el motivo de ese aumento de violaciones era por falta de información. Cuando yo he escuchado esta noticia, sinceramente, me he echado manos a la cabeza. Porque, oiga, yo personalmente creo que el aumento de las violaciones entre menores es debido a que en una inmensa mayoría de colegios en España, a niños de 7, 8, 6 y 9 años, les han proyectado películas pornográficas para informar a los niños sobre las relaciones sexuales. Y yo creo, personalmente, que esto ha sido lo que ha creado ese aumento de violaciones, porque un niño no puede asimilar esa información. Le daña y cuando lo ve, quiere probarlo. Y ese ha sido realmente el aumento. En algunas comunidades de España, lo sabemos porque los medios de comunicación así lo han publicado, se les ha regalado a los niños preservativos, se les ha enseñado cómo hacer masturbación y tantas cosas. Eso ha sido lo que ha hecho que aumente en los niños las violaciones. Algo realmente terrible. Señores míos, hermanos míos, amigos míos, el mundo está loco. Va al revés. Estos señores de los gobiernos que dictan estas leyes, estas enseñanzas, esas asignaturas, ha hecho perder a nuestros niños y lamentablemente, les digo, irá en aumento. Porque van a tomar este argumento del fiscal para dar información a los niños. Pero la información que ellos dan es cómo se mantienen relaciones. ¿Usted cree que de esa manera se puede arreglar el asunto de impedir o de dar información para que los niños no violen? No, lo que va a hacer es que va a aumentar más. Por favor, le ruego que me deje su opinión porque es necesario quejarse, poner el grito e inclusive a las autoridades. Mire, yo recuerdo hace años que un hermano venía diciéndome que había tenido que ir al colegio porque a sus niños y a los de la clase que tenían en aquel entonces siete, ocho, nueve años les habían puesto películas pornográficas. Y yo creo que esos niños desde ese momento fueron dañados terriblemente en su mente y de tal manera que quedan atados por toda esta circunstancia. Que el Señor nos ayude, hermanos y amigos, para tener valor y quejarnos ante estos directores de colegio y no solamente ahí, sino también en cada comunidad puedas poner tu denuncia que tú no quieres que a tus hijos les enseñen todas esas cosas que no saben asimilarla porque son niños. Su tiempo tendrán cuando habrá esa información. Pero a un niño no le pueden dar eso. Porque eso lo que conlleva es lo que ha dicho el fiscal general del Estado de España. Que ha habido un aumento de agresiones sexuales que los menores realizan. Y les digo, acuérdense de esto, si no frenan esta enseñanza, eso irá en aumento. Porque le están dando a los niños una información que ellos no saben cómo asimilarla. La palabra del Señor nos habla que tenemos que enseñar a los niños, sí. Pero enseñarles la palabra de Dios, transmitirles la palabra de Dios. Y luego después, ¿verdad? pues esa información que ellos necesitan cuando llegue su momento, cuando tengan capacidad mental para poder recibirla. Y no un niño que hasta niños de 6. Vamos, el otro día en un escándalo porque yo vi un vídeo, lo estaban proyectando las noticias de televisión donde habían puesto a una persona desnuda, mayor, y a los niños de 5, 6, 7 años iban para ver sus partes y bueno, mire hermano, a mí me da me da algo, de verdad les digo, es terrible. Y estamos en el tiempo del colmo de la maldad. Un hermano ha dicho y predicó que realmente la palabra del Señor habla que cuando los hombres lleguen al colmo de la maldad que entonces va a venir destrucción repentina. El colmo de la maldad yo creo que es lo que dijo este hermano que es cuando las autoridades legalicen la pedrastría. Es decir, que los niños les permitan que tengan relaciones con aquellos mayores que lo deseen. Como ya lo dijo Irene Montero, no se puede permitir a los niños que tengan relaciones no consentidas. O sea, que si son consentidas entonces si lo permiten. Bueno, estamos en este mundo amigos míos y hermanos en lo cual tenemos que estar peleando y luchando ¿verdad? Para que estas cosas no alcancen a nuestros niños a nuestros hijos para que no les dañen su mente y les dañan para toda su vida porque el enemigo toma su mente y es muy difícil después poder corregir a un niño. Estos niños que han violado lamentablemente va a ser muy complicado y difícil el poder corregirlos porque ya han tenido una información mala información enseñado en el lugar que no se debe tener porque una cosa es que los padres le expliquen a sus hijos la manera de donde vienen los niños y todo esto y otra cosa muy distinta es que en los colegios les pongan películas pornográficas les pongan posturas como se realiza la relación sexual bueno es increíble es increíble no solamente esto sino que en muchos colegios van y están los maestros preguntándole a los niños a ti que te gustaría si no te gustaría ponerte falda y a las niñas pues por otro lado otra información incitándoles el señor reprenda al demonio eso es del demonio la biblia dice que el tentador es satanás y ellos están siendo utilizados por satanás porque ellos son colaboradores de él verdad y van a los niños los tientan de una manera realmente que es bochornosa y es terrible oremos al señor hermanos en el nombre de cristo y que dios te dé sabiduría como educar a tus hijos en este mundo que está lleno completo de maldad y que a lo blanco le dice el negro y a lo negro le dicen blanco en el nombre de jesús que el señor reprenda todos estos demonios dios les bendiga y tengan sabiduría en el nombre de cristo oídos les bendiga en el nombre de cristo nos vemos